¡Hola! ¿Qué tal? Esta vez les traigo un vídeo review sobre delineadores negros o gel eyeliner. He probado muchísimos, muchísimos delineadores negros. Me han gustado, siempre antes me los ponía menos, ahora suelo ponérmelos un poquito más. He probado de marca Mac, Cabón, Estilauder, Kerley, muchísimos. La verdad que ya ahora mismo por nombrarlos, pues sería larga la lista. Pero en este caso, quiero compararles cuatro de ellos que he utilizado más en los últimos tiempos. Me he acabado ya otros cuantos, así que no he podido ponerlos aquí en la prueba. Pero sobre todo esto, lo más importante es que veo que son los que se están utilizando por ahí. Y bueno, así que aquí vamos a ver la comparación de cuál es el más negro de todos ellos y qué tal se manejan, cómo es la textura, cuál me gusta más a mí. Y bueno, así que también ustedes me ayudan a evaluarlo un poquito. Antes de pasar a la prueba y de verlo, me gustaría que vieran este en la mano. Y bueno, que me dijeran cuál ahora mismo es el más negro que ven ustedes aquí en la imagen. Entonces ya ahora que hagamos la prueba verán cuál es. Ahora mismo me puedes decir este o este o este. Tú fíjate bien cuál de ellos es el más negro. Y ahora vas a ver cuál es así sin saber las marcas ni nada. Así que voy a empezar con cada uno de ellos. Y voy a hacerlo así por orden. Por orden en que me los puse en la mano. Porque la verdad es que ni me di cuenta con eso, sino empecé a hacer rayones. Y bueno, el primero de ellos es un lápiz. Quería hacerlo solo de gel eyeliner para, digamos, para hacer la evaluación bien. Pero bueno, también voy a meter este lápiz. Este lápiz es el Cool Pencil de Inglot. Y bueno, básicamente es un lápiz bastante, bastante cremoso. Bastante, bastante cremoso. Bastante permanente. Dura muchísimo en la línea de agua dentro. Ahora mismo lo traigo en este ojo de aquí. De todas formas, ahí verán cómo me lo estoy aplicando. Perdonen que no sea así súper simétrico este con este. Porque este es lápiz, este es un gel eyeliner. O sea, no me quedaron muy iguales. Es mate, bastante mate. Se seca rápidamente. Y bueno, en la línea de agua dura muchísimo, bastante, bastante bien. En la parte superior e inferior también dura muy bien. Es muy fácil de poner. No irrita lo que sería la parte interna del ojo. Lo único que sí he notado es que cuando... Si queremos difuminar hay que hacerlo rápido porque se seca pronto. Y luego si se seque, lo tallamos un poquito. Tiende como que a descascarillarse un poco. Pero es muy, muy leve. Entonces, de todos los que he probado, pues la verdad es que me gusta bastante. Porque no se transfiere en la parte, a la parte inferior. Es decir, si lo tenemos aquí, no se empieza a correr hacia abajo. Ni a mover porque hay algunos que sí. Por ejemplo, he probado algunos de MAC que sí son negros. Incluso tienen un punto azul. Parecen un poquito más azules y grises. Pero eso, por ejemplo, a mí se me movían mucho. Se me salían un poco del ojo. Y a una amiga también se le va saliendo. Entonces, así que he optado por varios. También el que me gusta mucho es el de Saint Laurent. Que lo he estado probando. Y es negro, negrísimo. Y dura muchísimo tiempo. Sobre todo la línea de Stay in Place. El Double Wear. Hay uno de lápiz también de esa misma marca. Y si tienen oportunidad de probarlo, pruébelo. Porque es negro, negro, negro. Y queda bastante fijo. Luego el siguiente que tengo aquí es el Black Track. Y ya lo tengo prácticamente en las últimas. Bueno, ya perdonen porque ya no sé ni con qué pincel me puse cada cosa. Creo que este era Black. No, este era el otro. Este era Black Track. Black Track que ya prácticamente lo tengo en las últimas. Y lo he ido reviviendo con el Duraline. Porque como se seca, casi todos, la mayoría de los productos de gel eyeliner tienden a acercarse. Y la verdad que he sido un negro. Digamos que también mate. Muy fácil de trabajar. Me gusta muchísimo. Queda espectacular. Me gusta muchísimo usarlo con la brocha 209 de MAC. Es la estrella en cuanto a pasarela, a looks de pasarela. He visto realizar auténticas preciosidades con este gel eyeliner. Me gusta muchísimo. Además, me gusta la textura, cómo se maneja. Para inmediatamente, no se esparrama, digamos, si tienes bien afilado el pincel con el producto. Me gusta bastante y le doy un 10. Eso sí es, digamos que también hay que trabajarlo. No lo recomiendo para base de ahumados ni nada de eso. Sino simplemente para delinear, hacer trazos. Incluso yo me lo he puesto en este ojo de aquí. En la línea de agua casi nunca. Utilizo el Black Track en la línea de agua. Utilizo lápices u otras cosas. Y en la parte de afuera se utilizó lo que sería el Black Track. Entonces aquí mismo, ahora mismo tengo el lápiz de Inglot. Y aquí el Black Track. Y bueno, ahí les voy poniendo diferentes fotografías. Están de entre 18 y 20 euros. Bueno, les pongo los precios ahí porque ahora mismo no me acuerdo. Y también me gusta mucho. Lo único que no dura en la línea de agua como otro tipo de productos. O por ejemplo, como el de Inglot. O como el que les voy a comentar ahora. Que es el famoso Chroma Line. El Chroma Line es un producto Pro. El Black Black Pro de profesional en la tienda Mac Pro. Y bueno, yo lo he visto utilizado por ahí. También queda muy, muy bonito. El Chroma Line parece carbón. Digamos, no en el tema del negro. Sino en el tema, no sé si tienen ahora mismo un trozo de carbón en la mente. Y es como si fuera, ¿cómo les puedo decir? Como opaco, opaco. Y bueno, también, pues más o menos del prácticamente 5% más negro que el Black Track. Dependiendo también. Lo que me gusta mucho del Chroma Line es que al principio es muy gradual. Cuando se va secando ya no. Cuando se va secando, si pones una capa superior como que se mueve la parte de abajo. Y quedan como, se va como descascarillando una cosa más rara. Entonces también lo que hago es que le suelo poner Duraline. Que es un líquido de la marca Inglot. Que lo que hace es que lo vuelve a dejar en el mismo estado. Sin rebajar el color, sin rebajar la pigmentación. Y incluso añadiendole un plus extra a lo que serían los gel eyeliner secos. He revivido Paint Pots, gel eyeliner. E incluso a lápices les pongo un poquito de Duraline. Y camina súper, súper bien. Entonces ahí el Chroma Line no está especificado para utilizar dentro de la línea de agua. Ahí pueden ver como lo estoy utilizando. Pero yo si lo he utilizado. He visto como otras compañeras lo utilizan y les queda precioso. Queda una línea de agua carbonizada. Mate. Digamos que no tiene ningún tipo de reflejo o de acabado. Charol es totalmente mate. Seco, dura muchísimo, muchísimo, muchísimo. En la línea de agua superior, inferior. La parte superior también. Tiene muchísimo más duración en línea de agua que el, por ejemplo, que el Black Trat. Y luego finalmente, para no hacer el review muy largo. Simplemente comparativo. Tengo la última adquisición y descubrimiento. Gracias que me lo comentaban amigas. Ya había oído amigas que me lo decían. Y digo, bueno, pues vamos a probar. Y la verdad es que no. Se han equivocado. El 77 es el eyeliner de Inglot. Una marca polaca. Y bueno, aquí pueden ver que este es el de Inglot. Ok, entonces ahí tenemos los acabados. Y pueden ver totalmente, se nota la diferencia, cuál es más negro. Lo que pasa es que al principio, lo que pasa es que el de Inglot parece como charol. Como al principio, como que tú te lo ponen y tú dices, ay madre, me va a quedar como un acabado. Como de estos tipos bolígrafos. Como de estos tipos bolígrafos o puntitas de esas que vienen con líquido y que queda como un acabado charol para determinados looks. A mí particularmente no me gusta. Pero hay gente que le gusta, incluso lo he visto por ahí. Eso de que refleje la luz ahí. Y como que parezca sintético, no es un acabado que me guste para mí. Independientemente, que se pueda utilizar para determinadas composiciones de maquillaje y queda muy bonito. Pero a mí para el día a día, para el maquillaje mío, no me gusta y quiero algo mate. Cuando se empieza a secar, el Duraline empieza a cambiar la textura. Es, al principio es muy difícil de controlar. Cuando haces el trazo, como que se te desparrama afuera del lápiz. O sea, no. Tienes que tener un pulso bastante bueno para que te quede el trazo sin ningún desnivel. Pero luego, yo creo que a mí la gente que me lo ha comentado, que según va pasando el tiempo, te vas acostumbrando a él. Va queriendo otro tipo de textura. Se va secando un poquito más, igual que todos los demás. Y yo he visto looks espectaculares con este delineador. Queda negro, negrísimo. Ni siquiera tienes que mover curvas de color en cámara ni nada para que se vea más negro. Está increíble, la verdad. Duración. Dura bastante, bastante igual que el Chromaline en la línea de agua. En la línea superior no irrita. Lo maneja rápidamente. No sé, me gusta muchísimo. Y es una adquisición de la que estoy muy contenta ahora mismo. Ya se los he recomendado a varias personas. Y bueno, pues ustedes lo están viendo ahí. Es muy interesante y nada, pues este es un review rápido de demo, de demostración de cuáles son los gel aligners por ahora para mí más negros. O los que tengo, los que más me gustan. Y cada uno, por ejemplo, esto lo utilizo mucho para delinear la parte superior. El Chromaline. Curiosamente no me gusta para delinear la parte superior porque siento como que no me queda muy pigmentado. No sé si este me salió a mí particularmente mal porque otras cheques he visto que al primer trazo les queda pigmentado a mí. Me queda como grisáceo. Como que le tengo que volver a dar otra capa o poner sombra negra arriba para que me quede negro, negro. Y donde sí me gusta mucho es en la línea de agua inferior y superior. Me queda negro y se ve como carbón así muy, muy bonito, difuminado. Me gusta más para interna, línea interna superior e inferior. Lápiz, el lápiz cool de Inglot me gusta también para la parte inferior, exterior y demás para looks así tipo que vamos a rasgar. Vamos a poner un poquito de delineador pero así rasgadito. Mirando o difuminando me gusta muchísimo este de aquí. Y el de Inglot me encanta para la parte superior, inferior e interna. Me gusta para todo, todo el tipo de delineador. Bueno y aquí me encontré uno que también utilizo mucho. No para delinear arriba sino para base de ahumado. Es el de Ilamascua. El Sofie. Este que está aquí. Y este me encanta para base de ahumado, además de que es muchísimo más cremoso de lo que aparenta. Se difumina rápido, se ahuma rápido, no quedan cortes. Ese me gusta muchísimo para eso. Y bueno, esos son ahora mismo los actuales. Los que me acabo de terminar es uno de Kat Von D que no me ha gustado. No lo recomiendo. El famoso de Kat Von D en lápiz, en formato lápiz. Y es que se me terminó hasta secando porque no me gustaba mucho. El de MAC, el Feline, no me acuerdo si es el Feline o bueno, lo pongo por aquí. Y me gusta, queda muy negro. Incluso tiene un puntito azul. Pero lo que pasa es que se me mueve debajo de la línea de agua. Y en la parte superior no sé qué va pasando, que se va desplazando. Por más prebase que ponga, no me termina de convencer. Y bueno, ahora mismo negros. Creo que son los únicos negros que tengo actualmente. Y nada, espero que les haya gustado el review. Que hayan visto con claridad la comparativa. Y nada, pues ya me comentan. Y si han probado algo así negro, más negro. Un gel eyeliner que les encanta. He oído muchísimas buenas críticas del de Bobby Brown. Del de Clinique, que lo usan mucho las Pixie Woo. Y bueno, por ahora, yo estoy encantada con el de Include. Queda negro, negro, negro. Al lado de este, casi estos que parecen un poco más tirando a gris oscuro. Pero, pero nada. Espero que les haya gustado el review. Y ya me comentan qué les ha parecido. Y nada, un besito a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao. 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 Gracias por ver el video